Y siete minutos, gracias por continuar con nosotros. Fíjese que una buena parte de un rancho que está ubicado en el ejido Padres Santos, allá en la carretera a Torreón, pues terminó reducida a cenizas luego de que a causa de un pleito entre familias, un hombre le prendió fuego al lugar, causando graves daños materiales. Y bueno, el presunto responsable afortunadamente fue detenido. Una rivalidad entre dos familias dejó un rancho con daños materiales de consideración, del cual seis caballerizas se redujeron a cenizas, tres caballos resultaron con quemaduras y una camioneta quedó en pérdida total. El reporte de un incendio en una propiedad privada, ubicada en la carretera a Torreón, en el ejido Padres Santos, se recibió alrededor de las 11.30 de la noche, en la que un hombre, identificado como Christopher Israel, incendió un rancho llamado Cuadratecate, donde habían varias caballerizas, de las que resultaron ser reducidas a cenizas, y una camioneta estacionada al interior también resultó afectada. Dentro de las caballerizas se encontraban varios caballos, de los cuales al menos tres resultaron con quemaduras y huyeron hacia un arroyo cercano al ver el fuego. Trascendió que el presunto responsable pretendió huir a bordo de un Dodge Avenger color gris, pero al ir en reversa, chocó contra un poste de madera y los afectados lograron detenerlo para poder entregárselo a las autoridades. Al interior de dicho vehículo se encontraban diversas herramientas, cuerdas, maderas y botes con gasolina, que presuntamente habrían sido utilizados para incendiar el rancho. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para controlar el siniestro, junto con dos camiones cisterna, una pipa y una unidad de rescate rápido, y tras varios minutos de combate, el fuego se logró sofocar por completo. Oficiales de Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento y trasladaron al detenido hasta las celdas municipales, donde quedará a disposición del Ministerio Público en espera de las denuncias de los propietarios del rancho. Para Telezócalo, informa Erick Briones.